Vamos a enlazar ahora con Carlos Tejeda, la ministra de Noca Arranza, ya que un trabajador de la construcción sufrió un accidente. Te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos hemos trasladado hasta la calle de Guinea número 53, en donde se nos reportó sobre una persona de aproximadamente 60 años que se había caído. Lo que nos han dicho los paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas es que, en efecto, se encontraba en la parte alta de este inmueble tendiendo su ropa. La señora cae y, por supuesto, sufre lesiones. Han llegado hasta este punto paramédicos, también policías del sector Moctezuma, para brindarle los primeros auxilios a esta señora ya de edad, de 60 años ya lo decíamos, quien, bueno, pues en este momento refiere bastante, bastante dolor, será trasladada a un hospital cercano justamente para continuar con su atención y así descartar alguna posible lesión. O sea, mucha precaución para nuestros amigos que van a transitar por esta calle. Estamos en la colonia Romero Rubio, perteneciente a la alcaldía Venustiano Carranza. Así es que mucha, mucha precaución. Nos vemos en la imagen de mi compañero Caleb Islas, como justamente en este momento están ya sacando a esta persona para ser trasladada de manera inmediata hacia un hospital. Por lo pronto, así las cosas, ya lo decíamos, en esta zona de la alcaldía Venustiano Carranza. Gracias por tu reporte, Carlos.